Este es el primer capítulo de Mi Cita con Ángel. ¿Cómo has estado? Bien. Te trajo unos lentes. ¡Guau! No, tú me las traías. Ajá. Yo te traía la... Te trajo unos lentes. Ay, gracias. ¿Quieres bailar? Te trajo una regla. ¡Guau! Tantas cosas que puedo hacer. Mira, me puedo rasgar mi espalda. O el pie. Muchas gracias. Vamos a bailar. Claro. Acomódate para el baile. Danza. Danza Kuduro. La mano sola. Arriba, a ver. Cari se me sale. A ver, vamos a bailar. Tan. No. Te quiero dar un beso especial. Fin. ¿Cómo que no? Y vivieron felices para... Ya, puede terminar. No, el helado. Cari, es que son dos minutos, ya no puedo. ¿Quieres un helado? Sí, sí, sí. Te quiero... Te quiero descansar conmigo. ¡Mira nuestros hijos! Sí. Ya. Fin. Fin. Fin.